Solicito ASMR Hola, en este video voy a hacernos sonidos comiendo gomitas Miren, son gusanitos Se ve muy chistoso Se ve gracioso Estos los compre ayer Yo estoy suscrita a muchos videos de comida Donde comen Y he visto como ponen la cámara Y como muestran lo que están comiendo Pero yo soy malísima en esas cosas Así que lo estoy haciendo así Ojalá se pueda ver bien Ok, ahí le enfocé un poquito Espero que se pueda ver bien Y espero que les guste en verdad Bueno, se les dice así a los gomitas Miquitos Yo estoy suscrita a muchos canales de comida Me fascina ver esos canales Obviamente veo a Jane Veo a Zulgi A Mini Eats Y veo varios, varios y varios también De comida Y la verdad los admiro muchísimo Y no sé cómo pueden comer tanto Y seguir Este, con un buen cuerpo No lo sé Si a ti no te gustan los videos De personas que están comiendo O masticando Pues te invito a pasar a mi otro video Te lo voy a dejar aquí abajito En la descripción Entonces te leo un cuento para dormir Vamos a comer un gosadito Está muy rico Están muy rico Ciudad, acche Y Y Si Y Están muy bien Están muy seguro Están muy bien Es Ce me gusta, me gusta me gusta el ton de AGAR ¡Suscríbete! Es como sabor al limón. Están muy ricos. Ahora voy a comer unos manguitos enchilados. Estos van a estar más buenos porque me gusta mucho el chile. Miren. Miren. Está muy rico esto. Miren. Están muy sabrosos. Miren. 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 ¡Gracias! 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 Amigos, les quiero traer unos videos jugando, unos videojuegos, que a mi me gusta jugar, realmente casi no juego ahora. Les voy a traer un video, en el especial de Halo, aunque yo no lo celebro, pero quiero traérselos. Y, y voy a este, ya lo grabé, es un juego que me gusta y espero que les guste. Yo sé que muchas personas lo juegan, así que espero que les guste. Me voy a comer este último. Amigos, espero que les haya gustado el video, no te olvides de suscribirte.